En estas fiestas navideñas, envía tu dinero con RIA desde Puerto Rico a República Dominicana. Con RIA puedes enviar dinero a tus seres queridos a la República Dominicana. Y aprovecha la excelente tasa de cambio, tarifas bajas y pago en ventanilla en tan solo 10 minutos. O si prefieres, pago en pesos o dólares y hasta pago a domicilio. Cambia tus cheques y obtén gratis un calendario y participa en la rifa de un televisor plasma en esta Navidad. Promoción especial en las tiendas participantes de RIA en Puerto Rico. Y ahora puedes enviar también desde San Tomás y San Croix. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! RIA Financial Service. Enviamos tu esfuerzo a casa.